Muy pero muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a tu canal llamado Toti Explorer, donde encontrarás de todo un poco, así es, así que si no estás suscrito y eres nuevo o nueva, bienvenido, bienvenido. Bueno, suscríbete, activa la campana de notificaciones, que así te va a llegar todos los contenidos que vaya haciendo, te notificará YouTube, así que, ¿qué esperas para suscribirte a este canal? No te arrepentirás. En esta ocasión, hablaremos sobre la mitología guaraní, el sexto hijo de Tahuikrana, los padres malditos, por ende, los hijos malditos. Recuerden que son siete los hijos malditos, hoy estaremos hablando sobre la leyenda, la historia del penúltimo hijo, así que, ponte cómodo, que esto empieza. Bienvenidos. La mitología dice lo siguiente. El sexto hijo de Tahuikrana, es uno de los siete monstruos legendarios de la mitología guaraní. El origen del nombre Aohau, es onomatopéyico, es como se llaman el uno al otro de los miembros de la manada, para atacar a sus presas. ¿Qué quiere decir? Pues, cuando van a atacar a sus presas, hacen el grito de Aohau, Aohau, para poder atacar a sus presas. El Aohau, es una especie de animal cuadrúpedo, con un gran parecido en su pelaje a la de una oveja. Pero, con la cabeza más parecida a la de un jabalí. Es de tamaño mucho mayor y terriblemente feroz. Este ser, habita la zona más inhóspita, el cerro y las montañas, por su capacidad de reproducirse solo. Así es, este ser, se reproduce solo. Es considerado como la deidad de la fecundidad. Así como en la mayoría de los hijos malditos, de los monstruos, de la fecundidad también. El Aohau, es caníbal. Y está armado de poderosas uñas, con las cuales devora a cualquier persona que se encuentra a su camino. No te querrás topar con uno de estos, ¿verdad? Como se menciona con anterioridad, es denominador de cerros y montañas. Y nadie puede salvarse de él, ni bajo la tierra, ni en los árboles. Se dice también, que tiene muchos hijos. Todos, todos caníbales como él, feroces como él, y salen en manadas. Persiguen a las personas. Y si estas, tratan de salvarse, trepando a los árboles. Los Aohau, van a rodearlos en un círculo. Y a los gritos de Aohau, 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 Aohau. Caban las raíces de los árboles. Los derriban y devoran a sus víctimas. La única salvación contra este engendro, es subirse a una planta de pindó. Pues, con la palmera no puede, porque es árbol sagrado del calabario. Bendecido por Tupá, por ser la única planta, que alimentó a Jesús infante, por los duros caminos de Egipto. Y para ir terminando, un dato curioso y perturbador, es que el animal existe en la realidad zoológica. Según afirma serios investigadores, en todo el país, aún debe procederse a una clasificación científica de la fauna de la América Mesopotamia, especialmente en Paraguay. Se han ocupado de este raro espécimen, diciendo este último, que aún devora personas entre las piedras. Es comprensible que aún no haya logrado echar mano a este animal. Y así es amigos, como concluimos una vez más con esta mitología. Es un poco corto, pero lo necesario para saber sobre este animal, este ser. Según dicen varios investigadores, este ser existe en la zoología. Así que, pues... Es muy perturbador, la verdad. Muchas gracias a todos por haber estado este pequeño y corto tiempo conmigo aquí. Próximamente, traer el séptimo y último hijo de la mitología oraní. Así que no te lo pierdas. Si te ha gustado este... Esta leyenda, esta historia, te invito a que dejes tu like, compartas. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? No te arrepentirás. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Así sabrás todos los contenidos que vayas subiendo. YouTube te lo notificará. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y pórtense bien. Hasta luego. Adiós. Malcuadrúpedo. Con un gran parecido con su pelaje al de una oveja. Adiós. 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 ¡Gracias!